Hola a todos, este vídeo está dedicado a una consulta que me hiciste ya hace algunos meses y era si era posible o factible o viable la reparación de las bombillas, las lámparas LED las típicas sustitución de las lámparas dicreicas que se utilizan por ejemplo en pasillos, cuartos de baño y demás pues ya digo, si las mismas una vez que se han fundido es factible o viable el poder repararlas la respuesta es de que en algunas ocasiones sí que es posible llegar a repararlas pero en la mayoría de ocasiones el estado en que queda la placa interior de la lámpara es bastante lamentable esta por ejemplo es una que se fundió, no se ha reparado todavía tiene totalmente carbonizada la parte de entrada al puente rectificador en este modelo lo primero que se quema es la pista de entrada al puente rectificador en algún caso se quema el puente pero bueno no suele ser muy habitual y lo que también se quema es una resistencia SMD que tiene en el lateral cosa que ahí entramos ya en el problema de los SMD que en la mayoría de ocasiones para un aficionado no es viable el poder repararlos el tema de poder conseguir recambios y poder conseguir el soldador adecuado para poder realizar estas reparaciones alguna placa la he llegado a reparar pero el segundo problema que tenemos es que el condensador que suele fallar es el de 4,7 microfaradios 400 voltios en este caso el sustituto que vamos a encontrar en el mercado más aproximado ya supera el tamaño del condensador que lleva la placa por lo que vamos a tener el problema de que a la hora de introducirlo en el encapsulado va a quedar muchísimo más comprimido o sencillamente según el condensador que encontremos no nos va a caber en el hueco eso para este tipo de lámparas ya digo generalmente se funde la entrada toda la parte queda carbonizada esta no ha quedado excesivamente mal pero bueno hay otras que quedan totalmente pulverizadas eso en lámparas de este tipo luego tenemos lámparas de este otro tipo que el fabricante sencillamente las hace para que no puedan ser reparadas les introduce una silicona que pega la lámpara en este lateral por lo tanto ya hay que hacer palanca para poder intentar extraer la placa y los terminales están soldados con un hilo excesivamente corto a los casquillos de conexión a la toma de alimentación por lo que a la hora de intentar desmontarlo se parte completamente la placa y queda en este estado este tipo de lámparas queda carbonizada se quema la resistencia de entrada de protección se queman el condensador que tiene a su lado y posiblemente el transistor que tiene junto al mismo está también dañado y ya digo para intentar sacarlas hay que hacer palanca por lo tanto destrozamos completamente la placa lo que hace inviable el poder repararlas más o menos de estas primeras el desmontaje no es muy complicado tal como veréis las primeras partes se pueden quitar pero ya la parte interior hay que ver en qué estado está sacamos la parte del frontal más o menos muchas van con este tipo de sistema que inicialmente parece que es viable una reparación ya que son desmontables pero luego en el fondo si nos fijamos en lo que ha sucedido veis esta intenté reparar la misma ya la desmonté y lo mismo tiene carbonizada toda la parte de entrada de alimentación por lo tanto son lámparas que en caso de repararlas la fiabilidad que nos da no es muy elevada y son lámparas que en pocas semanas o pocos meses lo más probable es que vuelvan a fallar debido al excesivo calor que se genera en la placa electrónica que daña otros componentes este por ejemplo el condensador está claramente dañado está abombado tal como podéis observar por lo tanto el primer componente que ya tendríamos que cambiar en esta placa sería el condensador incluso por la parte inferior ya ha empezado a soltar parte de la resina interior que tiene y ya digo, habría que sustituirlo el sustituto que encontramos en el mercado ya es de mayor tamaño y aparte de eso no solamente se avería el condensador sino que al quemarse habería otros componentes en la placa electrónica ya digo, el primero que habería aparte del condensador es este de aquí una resistencia SMD es posible llegar a repararlas pero el tiempo que tenemos que dedicar el coste de los materiales y realmente que este tipo de lámparas cada vez el coste es inferior y los fabricantes si el tema de los LEDs funcionan durante muchos años pero el tema de la electrónica es el problema de este tipo de lámparas que no está pensada para durar excesivamente para tener una vida muy larga o sea, realmente es un tema de obsolescencia programada son lámparas ideadas para durar dos o tres años y al final por uso acabar fundiéndose pues nada, espero haberos des o sea, siento haberos desilusionado con este tema de que no veía viable el tema de la reparación salvo alguna esporádica pero bueno por una esporádica muchas veces no merece la pena perder el tiempo pues nada, un saludo para todos y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo